Música Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruz de elota llevo en mi pecho Ranchito que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino Lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Esto es Márqueme P Ya sabe Música No soy traficante pero festejo a lo grande Hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor Derriba que me cuide Y me protege Todo el tiempo de todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero se oye metal Y me la